Hola familia, bienvenidos nuevamente a Estucular. Vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más. Como podemos ver acá en el mapa, tenemos un mercado mixto, pero más rojo que verde. Recomendación, muchachos, no sobreoperar, no metamos todo de un solo en una posición, cautela y no lo quedemos sin efectivo. Porque el mercado hoy día está retrocediendo por la noticia que tuvimos en buena mañana de Inglaterra, que ya falleció la primera persona a causa de la nueva variante. Eso es lo que está haciendo que el mercado esté retrocediendo hoy día. Lo que son cruceros, aerolíneas, hoteles, restaurantes, todos están viniendo abajo. Así que cuidado, no sobreoperemos el día de hoy. Además, el miércoles, que se viene la reunión muy importante de la FED, donde va a anunciar cuándo se hará el incremento de la tasa de intereses. Así que estar pendiente ese miércoles 15 a eso de las 2, 2 y media de la tarde, cuando Powell se pronuncia. Vamos a ir rápidamente a revisar los índices, cómo se encuentran hasta esta hora. El más perdedor es el Dow Jones con 301 puntos abajo. Lo sigue el Nasdaq con 91 puntos. S&P 500, 25 puntos abajo. El S&P 23 puntos abajo. Recordando que estos numeritos pueden seguir corrigiendo hacia abajo o para recuperarnos nuevamente. Así que recomendación, como repito, no sobreoperar porque esto no se ve nada bien. Así que vamos a ir rápidamente a los gráficos. Y si te gusta este tipo de contenido y te sirve, te invitamos a suscribirte al canal y que nos dejes tu buen like. Que motivan para seguir trayendo contenidos como este. Además, las compañías que vamos a ver son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca. Es decir, para comprar o incrementar posiciones. Esto significa que es una idea de inversión para ti. Haz tu trabajito. Primero, investiga. Hay muchas herramientas ahora para investigar cualquier empresa, cualquier compañía, no lo queramos meter. Nunca sigas a terceros. Y por favor, nunca inviertas en algo que tú no conoces solo porque Juanita, Pedrito, Pepito te lo dijo. Nunca. Haz tu propio análisis, tu propia investigación para que tomes la mejor decisión en tus inversiones. Siempre, hasta en la vida. Vamos a ir rápidamente a revisar la compañía. La primera va a ser Amazon, corrigiendo con fuerza. Podríamos hacer el primer movimiento ya por debajo de la 50 a partir de los 3.397. Pero si la quieres esperar a la 200, pues nos vamos hasta la 200 a partir de los 3.372. Pero ahí, en Amazon, si tú no la tienes, tenemos el primer movimiento. Si lo haces a los 3.397, tu segunda jugada no sería la 50. Y esta vez que sería por debajo a partir de los 3.293. Así que una pequeña entradita la tenemos ahí ya en Amazon. Vamos a revisar Google que también está retrocediendo. Pero Google no tenemos entrada. Está pegadito a la 20, pero no tenemos entrada. Nosotros lo estamos esperando a las 50 a partir de los 2.883. O incluso más abajo, por debajo de las 50, que serían a los 2.818 para poder entrar a Google. No tenemos entrada aún, aunque esté cayendo mucho. Seguimos. Vamos a revisar Tesla también, que se encuentra retrocediendo. Ya sabemos que Tesla la estamos esperando. 945 o los 882. ¿Qué podría ser aquí a una entrada de trading? Podría ser. ¿Cuándo? Cuando venga a buscar los 953. Una vez venga a buscar las 50, salimos. ¿Ok? Salimos, sacamos profit, sacamos ganancia. ¿Por qué? Porque puede venir a tocar las 50, como lo que está haciendo ahorita, rebotar para seguir cayendo. ¿Ok? Si quieres alargar la ganancia, pues lo vamos hasta la 20 a partir de los 1.048. Acá es entrada de trading. Entrada y salida, porque Tesla puede seguir retrocediendo. ¿Ok? Vamos a revisar Boeing también. Boeing 197. Me gusta para tu primera entrada. Si tú no la tienes, si ya la agarraste, como ya sabemos, a partir de los 188, 189, no hacemos nada. Al menos que se acerque ahí para incrementar nuestras posiciones. Esta entrada es para el que no la tiene. ¿Ok? 197 me gusta para Boeing. Ferbario de la compañía, 260. Trabajo o temprano nos vamos a recuperar y vamos a tocar esos precios nuevamente. Por eso estamos invirtiendo para largo plazo. Pues la primera entrada en Boeing la tiene. ¿Dónde haría la siguiente? Pues cuando venga a acercarse a los 190 o los 188 que ya los tocó. ¿Ok? Pero Boeing tenemos entrada siempre cautela, gestión de riesgos, porque estos movimientos hacia la baja podrían continuar durante la semana. ¿Ok? Seguimos. Vamos a revisar Convays también que está retrocediendo. Ya sabemos que Convays lo que estamos haciendo. Entrada de trading. A partir de los 249 podemos hacer la primera. O si quieres esperar para entrar por doble piso que venga a tocar los 245. Perfecto. Lo hacemos. Y una vez venga a tocar la 20 salimos con toda la posición. Porque ya sabemos que lo que estamos haciendo con Convays es entradas de trading. Entrada y salida. Porque para acumular no es a los 250. No. Para acumular para mí son de los 230 a los 220. Esos son precios para acumular. No donde está ahorita. Lo que estamos haciendo es entrada y salida. ¿Ok? 249 o por doble piso que quieres entrar acá a partir de los 244. Una vez levante y venga a acercarse hasta la 20 sacando ganancia. Ya lo sabemos con Convays. ¿Ok? FedEx que está presentando Ernie esta semana también la tenemos retrocediendo. Pegadito a la 20. No me gusta aún. 241. No me gustaría por debajo de la 50 a partir de los 227. El punto bajo que hizo acá a partir de los 217. Acá no. ¿Ok? En medio de una compresión entre los 220. No. Estamos en la parte baja de la compresión. Pegadito a la 20. Pero no. ¿Ok? Al menos que tú le quieras apostar a los Ernie. Ya sabemos que son 50 y 50. Que si salen buenos. Pues va a venir a buscar la 200. Que serían los 265. Pero está el otro escenario. Que son negativos. Son malos. Sus Ernie va a venir a buscar la 50 y romper con fuerza. Va a venir a buscar los 227 o los 219. Así que cuidado con FedEx. Yo esperaría primero sus números a ver cómo salen. ¿Ok? Siguiente. GameStop. Y cayendo con fuerza. Nosotros la estamos esperando a partir de los 137 para hacer el primer movimiento. ¿Ok? 137. Ahí podríamos hacer de trading. Esto no es para acumular ni para largo plazo. Esto es para entradas y salidas. Entramos a los 137. Venimos a salir como mínimo a los 171. 150. Hacia arriba. ¿Ok? Esto es para hacer trading. No para acumular. ¿Ok? Y pudiera seguir cayendo incluso más. Y venir a buscar los 119. Caer por debajo de los 100 dólares. ¿Ok? Otros podrían decir. Ale tú estás loco. Que no puedes caer. Mira muchachos. Como estamos con el mercado ahora. Todo es posible. Nada está escrito en piedra. Pero acá podríamos aprovechar para hacer un poco de dinero. 137. Ahí los 140. No se ve nada mal. Y una vez venga a buscar la 20. Ya sabemos que esto es volátil. Aprovechar. Sacar ganancias. Sacar profit. ¿Ok? Yo lo estoy esperando a los 137 para hacer un movimiento de trading. ¿Ok? Seguimos. Vamos a revisar MicroStrategy. Y también ya sabemos que si BTC esto cae. Esto es puro BTC. ¿Ok? Todo su dinero está invertido casi en BTC. La tenemos 580. A mí me gustaría para hacer una entrada de trading que viniera a buscar los 537 o los 520. Una vez venga a acercarse a la 200. Sacamos ganancias a partir de los 638. Esto se mueve a como se mueve BTC. Por eso lo podemos aprovechar. Una vez BTC caiga. También podemos hacer una entradita acá. Una vez BTC se levanta. Sacando ganancias de esta acción. ¿Ok? NVIDIA también se encuentra retrocediendo. NVIDIA la tenemos por debajo de la 20. A mí me gusta. Ahí podríamos entrar. Ya sabemos que NVIDIA cuesta agarrarla por debajo de la 20. ¿Ok? Podríamos hacer una entradita a los 294. Me gusta. A mí se ve interesante. Para largo plazo. Me gusta. Ojalá que viniera a retroceder y viniera a buscar acá. Por doble piso entraríamos aquí a partir de los 281. Ojalá. Vigílala. Síguela de cerca. Si te gusta ahí donde está los 294. Excelente. Vamos para largo plazo. Compañía que se está metiendo también en Betaverso. Ojalá que viniera a acercar. La mejor entrada para mí en NVIDIA sería la 50 a partir de los 274. Pero como no sabemos si va a llegar. Vigílala. Si sigue retrocediendo hoy y mañana y el miércoles que el mercado es probable que caiga con fuerza. Nos va a dar entrada a las 50. Incluso por debajo de las 50 que serían los 254. Y no sabemos qué va a suceder. Esta es una suposición. ¿Ok? Que suceda. Que el mercado siga retrocediendo. Que nos dé mejor entrada. No es que va a suceder. No está escrito en piedra como siempre digo. Pero podemos estar pilas con gatillo en mano para pegarle más abajo a NVIDIA. Cuando venga a tocar las 50. Ahí entramos. A partir de los 273. Si quieres entrar acá por doble piso. A partir de los 280. Excelente. Todo por debajo de la 20 para mí. Para NVIDIA. Son zonas de compra. ¿Ok? Vamos a revisar Square que también se encuentra retrocediendo. Square o Block. Como se llama ahora. ¿Ok? Yo le esperaría acá para entrar por doble piso. A partir de los 170. Para pegarle a Square. O incluso más abajo. A partir de los 173. ¿Ok? Ahí ya la tenemos a 173. Yo esperaría que venga a tocar el doble piso. A partir de los 170. ¿Ok? 170 por doble piso. Sería muy buena entrada. Y si sigue retrocediendo. Pues le pegamos más a Square. Cuidadito. Tremenda compañía. Pero es probable que si rompe el soporte de los 170. Venga a buscar el otro. Que sería de los 167. O este más abajo acá. Que serían los 153. 151. ¿Ok? Para Square. Ahí haríamos el siguiente movimiento. Pero tu primera entrada. Ya casi la tenemos a partir de los 170. Yo esperaría que venga a tocar los 170. 171. Para poder entrar. Si tú no la tienes. Con tu primer movimiento. ¿Ok? Goldman Sachs. También retrocediendo. Vamos a ver dónde se encuentra ahorita. Todos los bancos están retrocediendo. Yo le espero a la 200. Por lo menos que se acerque a la 200. A partir de los 376. Para pegarle a Goldman Sachs. ¿Ok? AXP. American Express. También retrocediendo. Pegadito ahí a la 200. Pero. A mí me gusta por debajo de la 200. Que viniera a buscar los 150. 153. Para poder entrar a XP. ¿Ok? Wells Fargo. También retrocediendo. Pero no en zona de compra aún. Yo esperaría que retroceda. Un poco más. ¿Ok? Vamos a ver dónde está. 5. 48. Yo esperaría que venga a tocar los 47. 47. 88. 47. 76. Ya podríamos hacer el primer movimiento. Ojalá que viniera a buscar. Acá. Al punto bajo. Que hizo los 47. 34. Una vez tocando los 47. Podríamos hacer. Nuestra primera jugada. La segunda la haríamos. Si se acerca a la 200. Que sería unos 45. Dólar. ¿Ok? Vamos a revisar. Morgan Stanley. MS. Esto. MS. Morgan Stanley. 97. Morgan Stanley. A mí me gusta. A los 95. O los 94. ¿Ok? JP Morgan. JP Morgan. No estamos esperando. A la 200. También. Para entrar nuevamente. Y ahí tenemos entrada. Muchachos. JP Morgan. Bancos. Muchachos. JP Morgan. Es el mejor banco. Que podemos tener. En nuestro portafolio. Y ahí. Pegadita. La 200. 157. Muy buena entrada. No lo pienses dos veces. Bancos. Cuando se empiece a hablar de interés. Muchachos. Te va a venir a tocar la 50. Como mínimo. ¿Ok? Aprovecha. Tenemos entradas. En JP Morgan. Aprovecha. 157. Que va a perder la 200. ¿Cuál es el problema? Si viene a buscar los 154. O los 150. Que ya tocó 149. Pero ahí tienes tu primera entrada. En JP Morgan. Si no tenías banco. En tu portafolio. ¿Ok? Vamos a revisar. Target. Que también se está retrocediendo. A Target. Nosotros la estamos esperando. A la 200. Y falta poquito. Para entrar a partir de los 231. Yo le espero 231 a Target. Para hacerle el primer movimiento. ¿Ok? Unit. También. Metaverso. Unit. 133. Aquí podemos hacer el primer movimiento. Estamos por debajo del Super Value. Super Value 141. 130. 129. Me gusta. Para la primera entrada. Primera cucharada. El segundo movimiento. Lo haríamos cuando se acerque a la 200. A partir de los 120. O 121. Pero tu primera entrada. En Unit. Ya la tienes. Companilla en Metaverso. Para largo plazo. Muy buena. ¿Ok? Si quieres hacer tu primer movimiento. A la 200. Pues espérala. Ojalá que nos desentrade. Si pierdes la 200. Tenemos gestión de riesgo. Para pegarle. Cuando vengas a buscar. Los 107. O por debajo. De los 100 dólares. Pero. Buena compañía. Para largo plazo. Metaverso. Fair Value. 141. Y estamos por debajo. De eso. ¿Ok? Vamos a revisar. Las aerolíneas. Vamos a revisar. United Airlines. Cayendo 41. A mí me gustaría. Que cayera más. Para pegarle. A partir de los 39. A partir de 39. Me gusta. Para United Airlines. ¿Ok? America Airlines. Ya sabemos. Por qué están cayendo las aerolíneas. Por la nueva variante. ¿Ok? Y ya sabemos que cuando eso se habla. Estas son las primeras. Que van a caer. 16.94. Si vamos para largo plazo. A mí me gusta. American Airlines. A los 16 dólares. ¿Ok? ¿Dónde vamos a poder sacar ganancias? Cuando vengas a buscar. Las 50. A los 19. O las 200. A los 20 dólares. Pero si tú quieres esperar. Que siga retrocediendo más. Puedes hacer el movimiento. A los 16.44. O. A los 16.19. Pero a partir de 16 dólares. A mí me gusta. American Airlines. ¿Ok? Delta. También retrocediendo. La tenemos a 36. Me gustaría que caiera un poquito más. A partir de los 35. Me gusta. Delta. A los 35. Si vas para largo. A los 36. Tampoco se ve nada mal. Ojalá que viniera a buscar. Los 33. Y una vez venga a buscar la 20. A los 50. Sacando ganancias. ¿Ok? Southway. También. Otra que nos está dando entrada. 40 dólares. Me gusta. 40 dólares. Para. Southway. Excelente. Que puede caer por debajo de los 38. También. Pero tenemos gestión de riesgo. Me gusta. ¿Dónde está? Aprovechá. Una vez venga a buscar la 20. Sacamos ganancias. A partir de los 44. O los 47 dólares. ¿Ok? Pero entrada. Tenés en Southway. ¿Ok? Vamos a revisar los hoteles. Vamos a revisar. Mar. Los hoteles. Marriott. Como se encuentran. Retrocediendo a la 20. A mí me gustaría la 200. Porque ya lo hizo. La vez pasada. A partir de los 146. Para pegarle. A Mario. No me gusta. Y vamos a revisar. El hotel Hilton. Ahora. ¿Dónde está? Hotel Hilton. También pegada a la 20. No haría nada. Yo haría por debajo de la 20. Como mínimo. A partir de los 135. El punto bajo. Que hizo. A partir de los 131. Acá no me meter. Un poquito más abajo. En Hilton. ¿Ok? CCL. Cruceros. Ahora. Vamos a ver. 18 dólares. Si vas para largo. 18. No lo veo nada mal. Para. Para Carnival. ¿Ok? Ojalá que viniera a buscar los 16 dólares. Que sería mejor entrada. Pero como no sabemos. Si va a llegar. A partir de los 18. 17 dólares. A mí me gusta. Atractivo. ¿Dónde vamos a salir? Cuando venga a buscar los 50. A partir de los 21. O acá. A partir de los 23 dólares. Para. Para CCL. ¿Ok? RCL. Royal Caribbean. Vamos a ver. Royal Caribbean. Yo le esperaría un poco más abajo. Porque la entrada ya la tuvimos muy buena. Acá a partir de los 64. Me gustaría que baje más de los. De los 70. A mí me gustaría. Se vuelve a atractivo. A partir de los 68. 66 dólares. Para volver a entrar a. A Royal Caribbean. ¿Ok? Esperaría un poquito más. Uber. Retrocediendo también más. La tenemos. A los 35. Me gusta. A los 35. Para Uber. Para largo plazo. Muy buena entrada. Muchachos. ¿Cuándo vamos a salir de ganancia? Cuando venga a buscar la 20. O la 50. A partir de los 42. O los 43. Pero acá. Tienes entrada. ¿Qué va a caer más Alex? Que es que caiga más. Que llegue a los 30. 29 dólares. O 20 dólares. Pues le pegamos más. Ahí metemos hasta el pantalón. Ahí. Fair Value. 67 dólares. Me gusta Uber. Uber me gusta. Muchachos. ¿Dónde está ahorita para pegarle? ¿Ok? A&C cayendo. Y esto puede. Ya te lo dije. Que puede seguir cayendo más. 23 con 97. Entradas de trading. Estamos haciendo acá. Entramos. Una vez. Venga a buscar la 200. Salimos. Porque esto. Si sigue cayendo. Va a venir a buscar los 18. O los 19 dólares. Así que cuidado. Las entradas que estás haciendo. En A&C. Son entradas de trading. Entradas y salidas. Ya no es para acumular. ¿Ok? Ixi. También cayendo. Ahí sí le estamos esperando. A la 200. A partir de los 209. Ahí le estamos esperando a Ixi. Para montarnos a ese tren. Ahorita no hacíamos nada. Al menos que quiera hacer una entrada de trading. Que podría ser. El problema es que puede seguir corrigiendo. Y venir a buscar la 200. Yo la espero a la 200. Paciencia. Que nos va a dar entrada. ¿Ok? Best Buy. Si nos está dando entrada. 99. Me gusta. Primera entrada. Si tú no tienes Best Buy. Ahí la tenemos. El problema es que no tenemos volumen de parada. Y esto pudiera seguir cayendo. Y venir a buscar los 93. Que sería nuestro primer movimiento. Si quieres esperar ahí. ¿Ok? Pero dices tú. No sé Alex. Si va a llegar ahí. Pues le pegamos a los 99. A los 98. Nuestra primera entradita. Y una vez. Una vez. Venga a buscar la 20. A los 110. Podemos ir sacando ganancias. Sacando profit. ¿Ok? Cuidadito. Porque esto puede seguir cayendo. El volumen no lo está acompañando. No hay volumen de parada. Como el que tuvimos acá. Sino que puede seguir corrigiendo más. Llegar a los 95. Y venir a tocar los 93. Que nosotros la estamos esperando. ¿Ok? Seguimos. Vamos a revisar también. Alex Technology. ¿Ok? Estamos revisando Alex Technology. Esto no tiene entrada. A mí me gustaría. A la 200. A partir de los 628. Por debajo de la misma. Que serían los 600 dólares. Entre ahí le trajimos a esta compañía. Que fueron unos 583. Y haber sacado ganancias. Hace siglos de acá. ¿Ok? A la 200. Podría hacerse el primer movimiento. O si crees que está muy cara. Pues la hacemos. La esperaríamos más abajo. A partir de los 605. Para pegarle a esta compañía. ¿Ok? General Motors. Está corrigiendo también el día de hoy. General Motors. Ahí no tenemos entrada. Ni a la 50. A mí me gusta la 200. A partir de los 56. ¿Ok? O los puntos bajos. Que hizo aquí de los 54. Pero ahí. No tenemos entrada. Ford. Ford. Tampoco. Tenemos entrada. Ahí. ¿Dónde nos gusta Ford? Pues por debajo. A partir de los 18. 17 dólares. Para pegarle. Ya te trajimos esa entrada. En Ford. La semana pasada. O hace dos semanas. Que te trajimos una entrada. Muy buena. En Ford. ¿Ok? Taiwán. Semiconductor. Muchachos. Acercándose a punto de compra. La primera cucharadita. Que nosotros la estamos esperando. A partir de los 116. El segundo movimiento. Lo haríamos a partir de los 108. ¿Ok? Ya se está acercando. A punto de compra. Una vez toque los 116. Primera entradita. Ya sabemos que la primera. Es pequeña. Donde le pagar. Donde le haríamos con todo. Y le pagáramos con fuerza. Sería cuando venga a tocar los 108. Fair Value de la compañía. 143. Muy buena para largo plazo. Semiconductores. ¿Ok? Roblox. Roblox. No tiene entrada. Nosotros. Primer movimiento. Lo haríamos a las 50. A los 97. O a los 82 dólares. Esto acá no tiene entrada. Esperaremos que corrijan más. ¿Ok? ABNB. ABNB va a ser enlistada. En el SP500. Pronto. ¿Ok? Así que. 174. Yo le esperaría que se acerque a la 200. Porque estas entradas ya te las trajimos. En ABNB. ¿Ok? Cuando vino a tocar los 163. Que podríamos pegarle. Incluso acá. Ya hubiéramos sacado. Un poco de ganancia. Un poco de provecho. Cuando vino a tocar los 187. ¿Qué haríamos ahora? No. No me gusta ahí. Me gustaría que corrigiera un poquito más. A partir de los 169. Ya me gusta. Para pegarlo. ¿Ok? Tremenda compañía. Vamos a revisar las chinas. También que siguen corrigiendo. BABA tocando los 120. Incluso. Es probable. Que venga corrigiendo más. Y venga a venir a buscar los 115. Si tú no tienes. BABA. Ahí la tenemos. Entrada de training. Lo que estamos haciendo en BABA. Una vez venga a buscar la 20. 132. Salimos de ahí. O la 50. A partir de los 150. ¿Ok? Cautela. Allí con BABA. PDD. También retrocediendo. La tenemos a 61. A mí me gusta que corrigiera más. Y viniera a buscar los 56 dólares. Para poder entrar. Entrada de trading también. ¿Ok? NIO. NIO. También retrocediendo. No lo suficiente. A NIO le estamos esperando a los 32. O a los 30. Para montarnos nuevamente. Esperar que retroceda a los 30. Entrada de trading. Y una vez venga a buscar la 20. Salimos a los 36. O los 40 dólares. ¿Ok? Sofi. También. Retrocediendo. A los que les gusta. Sofi. Para largo plazo. Interesante. Esta compañía. 14.47. Me gusta ahí. Tu primera entrada. A los 14.47. Cuidado. Porque puedes seguir retrocediendo. Y venir a buscar. Los 13. O los 12 dólares. Tu primera entrada. Sería a los 14. Tu segunda entrada. Sería. No a los 13. Sino que acá. En la parte baja. Que serían. Menos 11.85. 11.89. Para poder entrar. A Sofi. Con tu segundo movimiento. O al precio. De su IPO. Que fueron. Los 10.23. ¿Ok? Así que familia. Estas son todas las compañías. Que estamos revisando. Por el momento. Estamos viendo acá. Meli. También retrocediendo. Con Meli. Ya sabemos. Que estamos haciendo. Que la estamos esperando. La primera entrada. De Meli. Sería. Ya sabemos. Acá. A los 10.57. Para pegarle. ¿Ok? Nike. También retrocediendo. Pero no. Lo suficiente. Pegadito a la 50. Entrando en compresión. Nike. 50. Nike. Es que acá. La veo demasiado. Estirada a Nike. Muchachos. Es que la entrada. La tenemos a 149. 145. Me gustaría la 200. Así. A la 200. Vamos con AI. 152. Ahí. Vamos con AI. 152. Para pegarle. A Nike. Ok. Zoom. Por ejemplo. Uf. Zoom cayendo más. 152. El fair value. La compañía. Siguen siendo 252. Podríamos entrar por WP. 279. Una entrada de trade. Y una vez venga a buscar la 20. Podría ser a los 29. Pero es muy arriesgado. El problema es que. Mira el volumen que tiene. Nada. Poquito esto. Ok. No. Alejadito de Zoom. Por el momento. Ok. Así que muchachos. Estas son todas las compañías. Que estamos viendo. BlackRock. No. A la 20. No nos gusta. Ahí en sí. Sigue retrocediendo. La que me está gustando. Es Amazon. Ok. Amazon. Si me está gustando. Amazon. Me gusta. Tu primera entrada. La tienes. 3.397. Primera entradita. Ojalá que sigas corrigiendo. Y venga a buscar la 200. Que es la mejor entrada. La 200. Va a ser siempre. La mejor. Entrada. Ok. Una vez venga a buscar la 20. Salimos. Ok. Cautela. Ya te lo digo. Mira cómo está el mapa. Rojo por todos lados. Así que cautela. Operando. Ok. Esto puede seguir mañana. Y el miércoles ver más caídas. Más pronunciadas. Así que cautela. Si puedes. Manito en mano. Aguantando el cash. Al menos que una posición. Te está dando muy buena entrada. Una compañía. Para poderle pegar. Vamos a revisar. Tesla. Que veo que está. Entrocediendo. Más Tesla. 162. Casi es de cerca. Punto de entrada. De trading. Ok. Cuando venga a tocar los 953. Puedes montar con una entrada de trading. Ok. Si le quieres esperar a los 945. Excelente. Que ahí la estamos esperando nosotros. Para hacer ese movimiento en Tesla. Y una vez venga a buscar la 50. O la 20. Salimos de nuestra posición. Ok. Hay muchas oportunidades hoy en el mercado. Así que. Cautela. No te vuelvas loco. Metiendo todo de un solo. Siempre vas aguardando cash. Por ejemplo. Dice. Ale. Yo quiero comprar dos acciones. De Tesla. Ahorita. Tengo para dos acciones. Pues yo te digo que metas. 200. 300 dólares. Acá. No toda la acción. Ok. No toda la acción. Por el momento. Una vez toca los 882. Ahí sí puedes comprar el resto de la acción. Y sigue retrocediendo. Por debajo de los 882. Metemos la otra acción. Y después. A esperar a que se suba. Para sacar ganancias. Ok. No metas todo de un solo. Ok. Nunca la primera entrada va a ser todo de un solo. Siempre la vamos a hacer despacio. La primera entrada. Siempre. Ok. Así que cautela. Hoy no sobreoperemos. Si puedes sacar ganancia. Ok. Para esperar el miércoles. Vamos a ver cómo reacciona. Y el mercado. Que te va a dar mejores oportunidades más que todo. Las tecnológicas. Y el banco. Aprovecha. Chase. Que esté dando muy buena entrada. El día de hoy. Ok. Nos vemos en la próxima. Que Diosito me los cuide. Y cualquier cosa la ponemos acá. Cuídense mucho. Y no sobreoperemos. Ok. Bye bye.